Esta es la calle Río Posada. Aquí, por la parte esta de aquí arriba, hay muchos baches y están muy, muy, muy mal. Hay Honduras, por la parte esta de aquí abajo, lo mismo. Toda esta parte de aquí también. Y al principio de la calle está destrozada. Es una arteria bastante importante. Por aquí pasan continuamente muchísimos vehículos. Y la reparación se hacía necesaria. Ahora vamos a contemplar si las cosas las hacen bien o no las hacen bien. Si las hacen bien, eso perdurará durante años. Pero si las hacen mal, en cuestión de meses, posiblemente estamos en febrero, en marzo, para primero del año que viene finales de este mismo año, empezarán a salir de la hondonada. Si lo hacen las cosas mal. Si lo hacen bien, pues ya lo digo. Esto durará año un piso bueno. Ya depende del arquitecto, del aparejador, de, yo no sé, de los operarios en general. Vamos a ver. Cuando hice el primer video, que es el anterior, era las nueve y media. Ahora son las dos y media. En aquel momento acababan de llegar los operarios los operarios. Y no solamente lo que habían hecho, era cortar la calle y poco más. Ahora mismo ya han echado el alquitrán. Va ahora mismo por ahí. En todo esto ya lo han echado el alquitrán. Está ahí la apisonadora. Así que... Bueno, no sé si saldrá. Eso el tiempo lo dirá. Pero rápido lo son con cojones. Esto para medio día... Para medio día. Para medio día está terminado seguro. Lo han dicho, le han dicho a esta gente que van a destajo, cobrarán por metro y de aquí a seguirle hasta la luna.